José Gómez, el gerente general del escogido Béisbol Club, los Leones se decantaron por Julio Rodríguez, jardinero, como su primera escogencia. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, que tiene buen nombre. Son dos Julio Rodríguez consecutivos en dos años al hilo. Bueno, realmente Julio es un muchacho que yo vi jugar en la Liga de Verano el año pasado y que en un año pasó de Liga de Verano a clase A fuerte. Un jugador que va en un acento meteórico en grandes ligas y en el béisbol organizado. Tiene un tremendo bate. Puede jugar en los tres jardines. Y yo creo que conjuntamente con Wander Franco son quizás los dos prospectos de más cotización de este sorteo. Es un muchacho que le encanta jugar pelota. Ya nosotros nos pusimos en comunicación con él inmediatamente en el draft. Él va para la Lisona Four Leagues. Ojalá poderlo ver con el escogido, pero es poco probable que lo veamos este año. Ya sería un jugador pensando para la temporada que viene y en lo adelante. Y que en el momento en el que él se uniforme con el escogido, nosotros sabemos que nos va a dar un bate de respeto en el medio del line-up. Otto López fue el pick de la segunda ronda, un infielder. ¿Qué tienes que decir sobre él? Mira, Otto está en el otro extremo de Julio. Un jugador de contacto, buen corredor de bases. No es un súper prospecto cotizado. Fue el líder de bateo de la Midwest League este año. El jugador de más alto promedio de bateo después de Wander Franco en todo el sorteo. Y yo creo que es un muchacho que tiene chance de impactar temprano. Él tiene oportunidad de jugar este mismo año. Tiene permiso para media temporada y va a estar peleando su tiempo de juego desde temprano con el escogido. Henry Henry en la tercera ronda, escogido por los Leones. Es sorpresivo incluso para muchos que se toma un pitcher tan temprano tomando en cuenta los sorteos del escogido. ¿Qué tienes que decir sobre Henry y lo que ofrece? Bueno, Henry era el mejor pitcher disponible de ese nivel en el draft. Tú sabes que había algunos muchachos que pueden jugar y han jugado grandes ligas, están a otro nivel y fueron elegidos temprano. Pero en el momento que nosotros lo elegimos, yo creo que no había en la mesa un tipo como Henry Henry. Tiene permiso, siendo de San Diego, es una investigación que ya nosotros hicimos. Y puede tirar tarde en el juego con una recta eléctrica que topa las 100 millas por hora. Jonathan Guzmán, campo corto, el cuarto pick. Otro infil del medio, el escogido carece de jugadores de esa posición nativos. Pensando en el mediano plazo, este año estamos cubiertos con Iván Castillo. Pero el año que viene, los próximos años hay que tener mucho talento en el campo corto. Plus, defensivamente, muy buen defensor, buen corredor de base y bateador de contacto. Kelvin González, Christopher Ogando, fueron las siguientes selecciones para el equipo del escogido. Más picheos, tres pitchers en las primeras seis rondas. Pero, ¿qué nos puede decir de estos dos lanzadores, especialmente Ogando, que estuvo presente en el sorteo? Sí, dos lanzadores de organizaciones con los que tenemos buena relación. González, de la organización de Texas, de donde es el dirigente. Ogando, la organización para la que yo trabajo. Ambos tienen permiso para este año. Y ambos nosotros creemos que pueden darnos inning inmediatamente. ¿Algún jugador que pueda sorprender ya de las siguientes rondas, que incluso pudiese jugar con el escogido esta temporada? Mira, nosotros elegimos tres jugadores de posición de ahí en adelante. Que yo creo que los tres tienen talento que lo puede hacer jugar en la liga. Jason Coca es un jugador atlético que puede jugar en el infil y en el outfield. Puede correr y puede impactar el juego con múltiples herramientas. Wadie Infante, aunque no ha tenido una buena temporada de este año, es el prospecto número 12 de los Cardenales del San Luis. Y para nosotros fue una sorpresa verlo tan tarde en el sorteo. Elegido en la ronda 16. El otro jugador es Wagner Lagrange, bateador derecho. Un tipo que pone mucho la bola en juego, con muchísimo contacto y poder ocasional. Y que también tiene permiso. Jugó en clase a fuerte, un nivel más alto. Que la mayoría de los muchachos del draft también tendrá la oportunidad, quizás, de impactar al escogido en el futuro inmediato. Por lo que dices, completa satisfacción de los leones del escogido con los seleccionados en este sorteo. Sí, nosotros nos vamos contentos con el talento que obtuvimos. Estamos recibiendo otra vez, igual que el año pasado, un influjo de material joven. Ya jugadores elegidos en el draft del año pasado, como Julio Rodríguez, van a ser clave para el escogido este año. Ese Julio Rodríguez va a ser el catcher del escogido empezando la temporada. Y nosotros estamos contentos y creemos que en los próximos años el material nativo se va a seguir fortaleciendo. Y nosotros vamos a tener que depender menos de los jugadores importados. Gracias, José. Y éxito. Gracias a ti.